en Twitter, arroba eicomedios1220. Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Gracias por ver el video. Muy, pero muy buenas tardes. Acá estaba justo apreciando mi B-Connected, mi aparatito hermoso, Internet Pocket de respaldo. Yo lo uso como Internet principal. O sea, tenemos este dispositivo que es inalámbrico. Con esto hago el vivo, ven que la imagen y el sonido sale perfecto. O sea, que es lo que me gusta de todo lo que hacemos en vivo. Es gracias a los amigos de B-Connected, que bueno, ya le vamos a pedir algo para nuestro invitado hoy que le manden para que no pruebe. O sea, se lo vamos a pedir y que se lo envíen porque ya puso cara. Esto me interesa, yo los veo, ustedes no lo están viendo, yo los diría. Así que vamos a decir que se ponen obviamente sin cargo. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a los amigos de Pirelli y Valenti. Y voy a hacer un agradecimiento especial a la gente del Instituto PYME de Banco Ciudad, que bueno, el lunes pasado arrancó el Club PYME. Y bueno, me pusieron como líder del Club PYME, hicimos networking digital, le dimos una charla que se llama Equilibrio PYME. Me tocó dar la... Y la verdad que, ¿qué patas nos faltan a los empresarios PYME de la mesa, no? Como para decir, bueno, más allá de lo que es el área comercial, que es lo que somos expertos en grupos generadores, de los procesos de venta, pero management, sí, el liderazgo, obviamente el área comercial. Así que todo lo que es marketing y generación de demanda. Entonces esas cuatro patas, que las PYME muchas veces no las tenemos todas juntas, en la misma mesa, está bueno tenerlas y poder charlar. Y ahí vimos los puntos de dolor de un grupo grande de empresarios que había convocado el Instituto PYME de Banco Ciudad. Así que de la mano de Mauro Pilla, les agradezco muchísimo a todos y a todo el equipo que trabajó muchísimo para este lanzamiento del año pasado que estamos con eso. Y bueno, y se lanzó este lunes. Y hoy nació el grupo de WhatsApp, porque me invitaron ahí a participar, así que bueno, muy contento con todos. Bueno, ahora les pido para darle dinamismo a esta la placa de Spotify, así nos siguen en Ideas Generadoras. Ya saben que Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández, que en Instagram es Juan Sosa Fer, y que tenemos a Satellite News, nuestro diario digital, donde todas las mañanas tenemos noticias en Instagram y noticias en mis estados de WhatsApp, para que tiene mi WhatsApp, pero el diario SatelliteNews.com es donde podés desarrollar y leer. Es un diario tradicional, digital, donde podés ver todas las noticias del día y lo que va pasando, no solamente en Argentina, sino que en el mundo, y también, obviamente, una sección para empresarios, para pymes, que son todos los que nos van acompañando. Ahora les pido la placa de mujeres generadoras, por favor. Este jueves, como todos los jueves tenemos LinkedIn Live, este jueves nos toca Mujeres Generadoras, que va a estar la invitada Florencia Nicolet, la CEO de Seniority. La verdad que jueves, 16 horas, en vivo, a través de LinkedIn, y bueno, ya saben que es mi LinkedIn, es Juan Sosa Fernández, y el canal de YouTube Juan Sosa Fernández, así que los pueden ver, si tienen problemas con LinkedIn, los pueden a través de YouTube, pero ya saben que en vivo, y es algo que nos diferencia, porque no hay mucha gente que haga LinkedIn Live, nosotros podemos hacerlo, estamos muy felices y agradecidos con ellos. Ahora les pido la placa del invitado, la placa de los número uno, como nos acompañan todas las semanas, para invitarlos como corresponde a nuestro invitado. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el agrado de presentar a Cristian Ibarucía, gerente general de Alimentos Olis. ¿Cómo te va, Cristian? Un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Juan? Juan, saludos a vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. La verdad que, como siempre decimos, que no somos creativos, porque siempre agradecemos de la misma forma, pero la verdad que estén donando vos, hasta tuviste que parar en el medio de tu viaje, así que para hacer la nota, así que muy agradecido que nos dones parte de la tarde. y, bueno, la verdad, Cristian, es un gusto tenerte y decir, vos tenés una trayectoria súper interesante en el área comercial, ¿no? En la parte de alimentos, en la industria alimenticia. Y digo, bueno, ¿cómo fue el camino de Cristian hasta llegar a gerente general? Va por un lado, pero primero, introducimos a lo que es Alimentos Olis, para, bueno, quiero conocer más de la empresa, más allá que yo leí, para que la audiencia los conozca, ¿no? Ok. Mirá, Alimentos Olis, la empresa en sí, nace a partir del 2014, ¿bien? Nosotros tenemos una fábrica situada en Luján, en la ruta 6, kilómetro 156-400. Generalmente, siempre los inicios de esta compañía fue generar alimentos congelados, y lo que hicimos como investigación de mercado, de lo que había en ese momento, faltaba lo que era en el supermercado, generalmente, y toda la parte del canal gastronómico, faltaba como un buen proveedor que hiciera los productos de milanesas congeladas, ¿no? Así comenzamos en el 2014 haciendo marcas blanca para diferentes supermercados, ¿bien? Llámese Cotto, Walmart, Carrefour, La Anónima, etc. Y empezamos a ellos a desarrollarle a Fasón, ellos ponían la materia prima, nosotros toda la experiencia, rebosado y resto, caja y packaging, y empezamos a hacerle todo lo que eran sus productos. Esto se fue desarrollando, empezamos con cero kilos en el 2014, en ese momento éramos no más de 30 personas, una empresa gigante como instalaciones, pero 30 personas y sin hacer ni un kilo, y yo estaba encabezando la parte comercial, ¿no? El dueño se hacía cargo de la dirección general hasta que en un momento iban pasando los años, íbamos creciendo con diferentes vaivenes económicos desde la parte país, no desde la parte empresa, sino devaluaciones, cambios de gobierno, pandemias, bueno. ¿Dónde? ¿En Argentina estás hablando? No, 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 la verdad Argentina no, Argentina no, pero la verdad que te convierte en desafíos muy interesantes porque te enseña desde un momento a otro, más uno que tiene una experiencia comercial con una trayectoria en otras compañías muy aceitada, y la verdad que desarrollarte en una pyme donde por ahí no eras conocido y hacerte conocer y tener todo un desarrollo de conquista de mercado fue bastante difícil, eso se logró a lo largo de casi ocho años y en este año dijimos sobre todo en pandemia se empezó a pensar ya con la idea de empezar a tener nuestra propia marca, ¿no? Nosotros en casi ocho años logramos conquistar en el mercado tanto en el retail lo que es supermercado y gastronómico, hoy tenemos una producción de 3.000 toneladas al año ¿bien? de milanesas congeladas de nalga de pollo de cerdo y de peseto en diferentes formatos ¿bien? medio kilo 400 gramos 2 kilos caja de 5 kilos milanesas gigantes como las que se venden en algunos gastronómicos conocidos que no podemos nombrar porque hay un tema de confidencialidad Sí, nos tocó nos tocó trabajar a nosotros en grupos generadores este programa Generadores TV y grupos generadores en nuestra compañía nosotros desarrollamos e implementamos procesos comerciales y nos ha tocado trabajar con empresas del sector alimenticio que por ejemplo Lácteo Bacalín incluso hicimos los procesos Bacalín y Bacalín obviamente es proveedor del corazón de un montón de marcas de almacores o del dulce de leche de un montón de empresas entonces no se puede decir obviamente que este es el mismo caso como ustedes pueden decir A nosotros en algunas empresas algunos gastronómicos obviamente creamos su propio producto con diferentes formulaciones y obviamente por un tema de confidencialidad y obviamente contra cual uno no puede nombrarlos porque bueno por algo muy 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 sencillo ¿no? Pero lo que sí le generas de esta forma que yo hay veces que tengo una discusión con ello porque lo que vos le das es un tema de sanitario ¿no? Y la gente sabiendo que ese producto se hace en un lugar determinado con las cualidades sanitarias y reglas sanitarias yo creo que le da mucho más valor ¿no? Pero bueno Claro Bueno te cuento un paralelismo de algo que lo tiro en un momento estábamos hablando de ¿por qué no buscar una línea con el corazón viste le hicimos la asociación de Intel ¿viste? que un montón de computadoras tiene el Intel inside o sea está como que el corazón de la computadora es de Intel entonces la gente confía si tiene el procesador Intel o si no tiene un procesador Juancito prefieren el Intel bueno esto sería lo mismo creo que esa discusión de los que quieren tener su propia marca porque es mi a mi a mi pero no se dan cuenta que avalado por la marca de ustedes por la trayectoria el tema sanitario el tema de la producción la calidad o sea para mí es un stamping es un sello de calidad que le damos que el corazón de eso que está comiendo la gente sea en este caso lo tuyo yo decía bueno que sea el alfajor con por ejemplo bacalín inside pero bueno a veces hay gente que lo entiende hay gente que no pero me parece que está yendo por ese camino o sea pensamos igual en eso totalmente y eso que te da obviamente canales y barreras de control que obviamente eso le da un mayor valor y lo que decís es un sello para el producto que lo genera bueno y en el 2020 yo empecé a pensar en por qué no empezar a tener tu marca en ese momento estábamos bastante estamos hoy también muy bien desde todo tipo de punto de vista a nivel económico no tenemos deudas tomadas y la verdad que económicamente la empresa viene muy bien y dijimos bueno desarrollemos nuestra propia marca bien y ahí comienza con el desarrollo del nombre cuál era cómo era bueno empezó a a obviamente a tratar de buscar esa simpatía con el nombre donde pegara en diferentes aspectos y sobre todo el segmento de nuestros clientes porque vos pensás que nuestros clientes son chicos de dos años ¿me entendés? que come milanesa hasta ahora hasta un abuelo de 99 años ¿no? por lo cual tenemos un 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 comensal muy amplio ¿no? puedo decir algo puedo decir algo discúlpeme usted pero voy a decir como consumidor tal vez tal vez me decís no son las nuestras o no lo puedo decir decime las dos cosas o si son las tuyas lo puedo decir mejor jumbo vende unas bandejas que son unas milanesas que hay de carne de pollo de carne de banca digo y de pollo ¿ustedes les hacen las milanesas de jumbo? sí buenísimo bueno soy fanático porque te quiero decir algo he probado milanesas de un montón de lugares de carnicerías premium pero las llenan de condimento de ajo y las de ustedes son las super parejas que vos las podés comer no te cae nada no te cae nada así que te lo estoy diciendo y no porque te estoy entrevistando no sabía que vos hacías las de jumbo no 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 te lo estoy diciendo porque soy fanático ahora tenemos es más me voy a ir a buscar esto es home office entonces me voy a ir a buscar una bandeja y te lo voy a traer para que veas que tengo bandejas congeladas porque compramos de más para tener congeladas y tener milanesas en casa o sea me encanta está muy bien está muy bien bueno nosotros le hacemos a todos los supermercados eso sí cada uno con su marca bien y empezamos en el 2020 a desarrollar nuestro propio producto es lo que dijimos es diseñar el nombre empezamos con bueno con varios nombres quedó como como elegido holis ¿no? porque era como un concepto bastante divertido después dentro del nombre uno es como lo posiciona dentro del mercado y como seguís y dijimos ok holis solo o no entonces empezamos a buscar para registrarlo y si registramos holis con h o l y s pero dijimos pongámosle algo más como paraguas de obviamente que puedan ser no solamente telas milanesas sino el día mañana cualquier otro producto que sea de consumo masivo y así nació alimentos holis bien esto lo pusimos en una cámara gessel con muchos consumidores y mostramos muchos productos gustó el nombre gustó el producto gustó el diseño entonces ahí ya estábamos convencidos de lo que habíamos hecho y después venía como lanzamiento y dijimos como hacemos el lanzamiento de holis alimento en el mercado bueno lo que fue todo el 2020 no se podía hacer nada por pandemia 2021 también estaba bastante restringido y en el 2022 dijimos en un momento me dice mi hijo que puedo hacer máximo que te parezca que pueda ser fantástico y a él le gusta mucho leer los libros guines entonces me dice papá hacé la milaniza más grande disculpame no sé si estás viendo vos porque generadores TV es la radio que se ve o sea tenemos audio e imagen a vos a vos se te ve también pero en este momento estamos pasando justo las imágenes de la milaniza más grande del evento del evento estamos pasando ahí lo estás teniendo justo está cortando una mega porción de la milaniza enorme claro bueno para la milaniza más grande de 4 metros 4 metros bueno y se volvió a hacer la milaniza y dijimos bueno hagámosla y así fue desarrollamos la sartén desarrollamos cómo cocinarla tuvimos casi todo un año haciendo este evento y dijimos lo tenemos que hacer el 3 que es el día nacional de la milaniza bien y dijimos hagamos algo que sea inédito y que no sea fácil de replicar o imitar ¿no? entonces bueno por qué no elegimos el lugar que tenía que ser Luján porque la fábrica estaba en Luján y aparte daba que el escenario era realmente muy agradable y empezamos a hacer de cuánto iba a ser la milanesa y así surgió que hicimos una milanesa de 4 metros de largo 3 metros de ancho con un espesor de 3 centímetros y créeme que la habíamos hecho la milanesa como para que lograra pesar 900 kilos las dos rejillas que sostenían la milanesa y la que levantaba para hacer el peso para después certificarlo podía aguantar 900 kilos bien en un momento se terminó imagínate se utilizó una sartén de 4 metros y medio por 3 metros y medio con 26 quemadores debajo de esa sartén se utilizaron 2000 litros de aceite bien 2000 litros de aceite que se tenían que llevar a una temperatura de 180 grados y la milanesa al sumergirla no era necesario dar la vuelta porque la cocción era pareja se tenía que dejar 16 minutos bien imagínate que hicimos dos milanesas de esa antes de ir a la cancha es como que entrenamos entrenamos antes de de hacerla y ahí sacamos todos todos los detalles qué tiempo de cocción cuándo dónde cómo la temperatura que tenía que tener bueno todos todos los detalles para no fallar y una vez terminada se le colocaron esa milanesa se utilizaron 450 kilos de nalga bien que se fueron uniendo una al lado de la otra y obviamente se le pegaba con el típico martillo de la abuela viste el de madera pero esto era un martillo ya especializado y a nivel industrial entonces se hizo arriba una rejilla después se le puso lo que es toda la parte que llamamos nosotros huevada que es toda la parte de huevo perejil ajo y todo el condimento se la pintó y se la empanó directamente en la rejilla cuando nosotros terminamos de ver esa rejilla que era realmente pesada y creíamos que estaba en 700 kilos bien 700 kilos creíamos que estaba sin cocinar y obviamente cuando hicimos el evento en las pruebas perdón vimos que no habíamos tenido en cuenta que el mismo aceite iba la milanesi iba a tener absorción del aceite no en una feta chiquitita sino en una feta grande si tenía mucha absorción y ahí obviamente eso bueno fue otra de las cosas a considerar bueno en el final de todo esto la verdad que hicimos el evento teníamos la posibilidad de darle de comer a dos mil comensales o dos mil personas que estuvieran ahí la cuestión es que fueron casi cinco mil no le pudimos dar a todas las personas asistieron como 26 medios televisivos bien gente de afuera obviamente vino gente de alemania vino los de ccn vinieron gente de había dos canales chinos yo di entrevistas para ellos la verdad que fue algo muy 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 exitoso y esta milanesa lo que tenía el propósito era hacer las dos aristas del negocio del lanzamiento era generar obviamente el lanzamiento de marca y dejar algo inédito que nos recuerden todo que era la milanesa más grande del mundo bueno la cuestión es que la milanesa pesó arriba de mil kilos bien por lo cual no pudimos seguir pesándola porque cedía la estructura cedía y bueno la escribana que nos habían mandado para la certificación puso mil kilos 926 ¿eh? 926 creo que puso 926 kilos 926 leí de ustedes leí de ustedes había caído había había quedado ahí y no podíamos seguir levantándola porque se cedía se podía llegar a a quebrar y aplastar entonces decidimos dejarla ahí dejarla ahí y bueno ya era era un récord porque no había nada en el mundo de eso ¿bien? tuvimos la presencia de Mariano Pelufo quien condujo el evento y Luciano López Fuente que era otro chef de conocido y amigo de la casa ¿no? para que dirigieran todo el lanzamiento no aparte Mariano Pelufo que está con las ferias de gastronomía ¿no? todo eso también está en ese mundo que está buenísimo que es convocante está en las redes sí aparte fue uno fue uno de los que el primero que dirigió el primer ciclo de Masterchef claro muy bueno por lo cual queríamos darle una sintonía gastronómica a quien dirigiera el evento ¿no? sí él está con eso estuvo con eso no sé si ahora sigue pero antes de la pandemia estaba con la la feria no sé si era Masticar o una de esas pero estaba con las ferias de sí Masticar Masticar claro es la de él la que él la lleva adelante así que muy bueno muy bueno la verdad felicitaciones y quedó quedó y recién veíamos las imágenes estaba buenísimo porque una mega napolitana se montaron terribles no 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 fue increíble tres metros por cuatro yo había leído que eran 926 kilos y era 4,2 4,02 metros por tres o sea era la sí 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 no puede ser tan enorme algo que hicieron pero pero desde el marketing estuvo buenísimo y bueno le llevó también un año de preparación los permisos las cosas lo hallado la construcción de todo o sea esto que estamos hablando con vos que ya lo contás natural porque lo viviste lo pasaste y bueno hicimos un año de trabajo pero para que el que nos está oyendo y viendo y que después esto lo hubiera grabado porque nosotros lo metemos en redes todo para que lo hubieran grabado es todo el camino que hace una pyme un emprendedor o sea para decir bueno cuánto esfuerzo planificación yo voy a decir un evento de hacer una mirada esa enorme sí pero todas las cosas y las que obviamente no tenemos tiempo y no nos podés contar pero las cosas que habrán pasado para llegar a ese evento y la prueba y error lo que fuere pero con un foco una estrategia y decir bueno todo esto para lanzar una marca genera un precedente pero solamente lo que invirtieron en ese año de trabajo pero también después lo que le vino de comunicación y lo que queda del residual de la comunicación con todos los medios internacionales todo porque ahora te iba a preguntar si después de la tanda porque ya vamos a entrar en una tanda pero si tienen comercio exterior ese tipo de cosas que hasta tenés canales del exterior donde también ya te vieron y eso es buenísimo eso no digo que sea impagable pero para tener un prensa que te haga prensa de tantos medios de acá en un solo evento y aparte con medios internacionales tenés que invertir en mucho dinero y mucho tiempo y otra vez prueba y error así que la verdad que estuvieron muy bien con la estrategia si ahí yo la realidad es que uno lo que tiene que agradecer también son los proveedores que compartieron y colaboraron contigo bien y te puedo asegurar que el hacer un lanzamiento uno que viene con mucha experiencia en otras compañías grandes y he hecho muchos lanzamientos fue generar algo inédito y la verdad muy sorpresivo que hay veces que hay que sentarse a pensar y diseñar en este plan de comunicación yo creo que la clave es la comunicación y también es que lo inédito y lo sorpresivo y único de lo que hagas es lo que te genera la atracción para que venga el medio a poder entrevistarte yo te puedo asegurar te puedo dar cifras de lo que gastamos y vos decís con toda la difusión que tuvo y sobre todo con la persona que nos hizo la comunicación me dice Cristian te lo puedo nombrar que a modo de repercusión fue uno de mis grandes cinco éxitos y cuando me comparaba con marcas importantes que no las quiero nombrar porque obviamente por ahí y yo realmente estaba muy sorprendido de eso entonces lo que uno puede decir es sentarse a pensar yo creo que hay que diseñar muy bien la comunicación y no es necesario muchas veces gastar mucho dinero ¿no? Claro no, no aparte tú perfecto o sea la repercusión que tuvieron todos tenían con qué o sea tenían el producto tenían la idea tenían el foco querían hacer eso tuvieron el lanzamiento pero bueno creo que una de las palabras de planificación y foco es fundamental en esto y ustedes lo tuvieron se la jugaron y el famoso piletazo se lo tiraron y les salió bien y está buenísimo o sea y felicitaciones así que ahora nos vamos a una pequeña pequeña tanda te pido ese minutito y regresamos y hablamos de la parte comercial del comercio exterior todos los temas de la compañía muchísimas gracias y la verdad que está buenísima de nota muy feliz de tener un empresario como Cristian Ibarucía gerente general de Olis Alimentos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live buenísimo acá seguimos me estaba invitando a la fábrica fue de ahí pues salió el audio así que pero bueno me encanta Cristian y me encanta lo que es la producción y hemos trabajado con un montón como te decíamos con Bacalín estamos trabajando con Zucardi haciendo los procesos y hemos trabajado con ultra congelados de Rosario con Cañón la marca de sándwich todo esto con Cañón y con muchos la verdad estamos muy contentos y bueno nos encanta todo lo que es la PyME en nuestra vida somos una empresa pequeña también y tener el lujo de invitados así que nos van contando sus historias y el crecimiento está buenísimo te preguntaba anteriormente en el otro bloque cómo manejan la parte comercial tanto en la Argentina y si tenían comercio exterior en qué países tenían presencia como para esto exportar la verdad es un productazo claro mira comercialmente en lo que es el mercado interno nosotros lo hacemos a través de una venta directa bien tenemos una estructura comercial con un gerente de venta dos supervisores y seis vendedores que atienden diferentes canales ya sea canal supermercado canal mayorista lo que es gastronómico lo que es el mercado catering bien y obviamente también tenemos distribución propia en lo que es toda la parte de capital y GBA hasta el tercer cordón con camiones propios y choferes propios y repartidores propios y lo que es toda la parte del interior del país obviamente lo atendemos a través de distribuidores distribuidores que tienen nuestra marca obviamente y terminan con su fuerza de venta imponiendo en gran parte del mercado tengamos en cuenta que si hablas de todo el país el 70% de la población la tenés ubicada capital GBA Córdoba Mendoza y Rosario toda la parte de Santa Fe después el resto son como que tenés consumo pero el consumo está más dedicado a lo que es el canal como nosotros lo llamamos informal que es el de la carnicería el que consume directamente o la elaboración propia del ama de casa pero la realidad es que fíjate que también algo muy interesante en lo que es la parte comercial hoy en la Argentina se consumen 400 millones de kilos de milanesa bien anuales y hoy nosotros hoy nosotros hacemos 3000 toneladas por lo cual no llegamos a ser ni el 1% de lo que es el mercado no llegamos ni a ser el 1% de lo que es ese mercado por lo cual tenemos oportunidad de crecimiento hay no 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 es la verdad que después del evento nosotros vimos que la exposición fue totalmente otra bien yo ahora le voy a estar haciendo productos también para otra empresa muy grande bien muy muy grande conocida también en el rubro de la carne que es Swift bien a partir de junio vamos a estar ya desarrollándole su propia marca ya tenemos los packaging tenemos todo y la verdad que esto se genera a través de de esta apreciación que tienen las grandes empresas por nuestras pymes bien en la seriedad que vos le das para confiar en darte un producto ¿no? una marca como ella entonces para mí para mí es es el tener hoy Olis en alimentos Olis imponerlo en los clientes donde ya nos van a dar un lugar y nos están dando un lugar y obviamente porque saben cómo trabajamos para nosotros es fantástico y después internacionalmente que algo de lo que vos preguntabas nosotros terminamos de certificar fue en septiembre del año pasado Unión Europea bien entonces calculamos que en octubre de este año vamos a empezar con la comercialización en Unión Europea bien en todos los países de Unión Europea y también estamos haciendo la habilitación para Uruguay Brasil y Paraguay ¿no? entonces creemos que también eso nos va a dar hoy para que tengas una idea ¿por qué nos conviene la comercialización y la exportación? hoy el precio objetivo de Unión Europea un kilo de milanesa en España está saliendo alrededor de 17 dólares bien y imaginate lo que es ese valor convertido en pesos para nosotros poderlo vender cuando hoy en la Argentina un kilo de milanesa cuesta casi mil pesos ¿no? estamos hablando en dólar blue de cinco dólares por lo cual queda un margen que es muy amplio y es lo que decimos siempre es una conveniencia para la parte de exportación que las pymes hoy tenemos un potencial para hacerlo muy muy bueno ¿no? igual nuestros países limítrofes también que tienen valores muy parecidos a Europa en cuestiones de alimentos masivos ¿no? claro bueno y sobre todo si vas a Uruguay Uruguay tiene unos precios justo había un debate estos días en un grupo de Whatsapp que estoy de Uruguay y hace poquito estuve haciendo reuniones de networking con empresarios allá en Uruguay y en Chile y ahora en todo agosto van a estar en España pero es terrible la diferencia ¿no? cuando decís bueno un restaurante cuánto sale el consumo y la comida y comer afuera y los alimentos bueno como está todo expresado en dólar y nosotros estamos atrasados con todo esa diferencia que vamos a decir de cinco a diecisiete es muy grande no es muy grande y es muy conveniente aparte vos sabés que tenés de tu precio de venta actual podés tener un margen del cien por cien y ya dejas un margen para lo que es el canal de comercialización en el exterior ¿no? ya sea distribuido y cliente ¿no? ¿cómo esto que se consolidan containers los refrigerados y vos podés exportar tranquilamente ningún problema? sí lo que nosotros obviamente ahora después de la habilitación es el proceso la habilitación y se solicita que el establecimiento tenga ese destino te hacen una auditoría obviamente que es in situ en tu misma planta te hacen una primera auditoría donde obviamente te van haciendo algunas recomendaciones de cambio luego haces esos cambios y hay una segunda auditoría que ya es la final donde obviamente te terminan evaluando si estás apto o no para para ese destino una vez que estás apto para el destino comunican al destino que está habilitado el frigorífico y ese tenés que esperar cada cuatro meses van a van habilitando en los listados que figuras que figuras como frigorífico exportador con un número y todo y de ahí ya podés empezar a contactar a los clientes y esos clientes obviamente verifican que vos puedas ser un país un país exportador ¿no? muy bueno esa es la idea y es todo un trabajo es todo un trabajo que créeme fueron tres años ¿no? sí, sí, sí estas cosas no se logran de un día para el otro y para ya ir terminando por supuesto te agradezco y tenés que seguir pero ¿cuáles son los próximos pasos? contanos cuáles son los próximos pasos más allá de lograr la exportación a Comunidad Europea pero los próximos pasos de la empresa lo que tienen planificado ustedes que son con tanta energía hacia adelante claro mira los próximos pasos a seguir es la incorporación de Olis alimentos Olis en todas las cadenas bien fundamentalmente compitiendo de igual a igual más allá de otros competidores que van a empezar a aparecer en el mercado pero empezar a hacer hacer camino al andar creo que el posicionamiento de la marca es el primer objetivo en este año y para el año que viene tenemos un proyectado de lanzamientos de nueve productos nuevos que estos son proboletas rebozadas bastoncito en uzarela aceitunas rebozadas pancetas rebozadas hamburguesas de carne de pollo de cerdo queremos que primero viene posicionar la milanesa porque en eso nos destacamos y el abanico después para el año que viene del resto de los productos que acompañen la calidad de alimentos Olis que grande bueno la verdad felicitaciones Cristian un lujo tenerte y que claro los conceptos y me encantó lo del evento como lo aprovecharon una super milanesa de 4 metros por 3 metros y 926 kilos y con medios de muchos países del mundo cubriendo el evento la verdad es muy buena la estrategia para lanzar y que sea conocido de golpe un producto no solamente en Argentina sino en otros países así que estuvo buenísimo les deseo lo mejor y bueno ya quedamos en contacto en privado como para como para lo que dijimos recién y ver analizar lo de los LinkedIn en vivo y otros temas que después hablaremos así que te agradezco muchísimo donarnos parte de tu tarde y que sigan los éxitos porque la verdad que es un éxito bueno muchas gracias Juan saludo a todos tu audiencia y a disposición para lo que necesiten que siempre ayudar creo que es un buen mérito y un buen gesto totalmente te agradezco muchísimo Cristian gracias un abrazo y gracias muy buenas tardes bueno Cristian Iván Lucía gerente general de Alimentos Olis la verdad que una nota hermosa y cuánto cuánto aprendimos de una pyme argentina con tanto empuje ahora les pido las placas de pymes internacionales así presentamos a nuestro amigo Iván desde Chile la realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país te doy las buenas tardes de Chile a Iván Calvo Prieto del CEO de Live ABN y el tema la actualidad del mundo de los negocios de Chile Iván muy buenas tardes hola Juan muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia tras unas semanas de desconexión aquí estamos de vuelta todo bien todo bien la verdad que agradezco como siempre que estés con nosotros y que nos dones también parte de tu tarde y estábamos escuchando el caso de esta pyme que la verdad es tremendo el crecimiento y fabrican milanesas y empieza a hacer no sé si escuchaste viste marcas blancas a cadenas de supermercados empezó a crecer a crecer a crecer pero cuando se quieren dar cuenta no llegan con todo lo que hacen y producen y venden y están en todo el país que yo alumno por cierto del consumo en la Argentina o sea todavía tiene un montón para crecer y ya crecieron muchísimo entonces digo que bárbaro como hay productos o hay nichos de productos determinados que tienen un potencial de crecimiento exponencial y a veces ni los propios dueños saben lo que tienen en mano bueno estuve escuchando y tremenda la milanesa para el récord o sea una muy buena estrategia de marketing y bueno nos ha dado hambre pero además a mí me encantan las milanesas y tengo algunos sitios en Buenos Aires donde voy cuando estoy por allá que las preparan especialmente bien o sea que espero devolverte visita pronto cuando se pueda ya estuviste tú por aquí así que ahora me toca ir a mí para allá pero yo te voy a hacer un costillar asado al asador como corresponde otra también seguro que quedamos bien igual que espero que tú quedaras bien por Santiago por Dios tremendo ya bajé tres kilos de los que había subido no no has parado entonces has hecho buen ejercicio pero bueno Iván esto esto hace que nos dé gusto que si tenemos casos de empresas que dentro de todo lo loco que está este mundo que atravesamos y sobre todo nuestro país y la región por no hablar solamente del país pero la verdad que que haya una empresa que van con tanto empuje que está yendo bien te da algo de esperanza que no son todas pálidas como viene el tema de Chile y los avances del tema de la reforma constitucional que si o que no y como se viene todo esto por el clima sobre todo a mi me tocó estar con ustedes allá en Chile con empresarios que vos me has presentado y otros que he conocido allí y el clima es de incertidumbre absoluta y que algunos van para un lado otros para el otro pero el clima de generar nuevos negocios como que se detuvo en el tiempo bueno ya tenemos texto ya hay un borrador de la nueva constitución que son casi 170 páginas aproximadamente es una constitución larga voy por la página 50 no me ha dado tiempo a leérmela entera es un documento denso pero espero leérmela completamente y luego juzgar entonces sí que está ya ahí el texto y ahora hay tres meses por delante todo el mes de junio julio y agosto para la campaña que va a haber o bien para los que quieren aprobar el texto por el apruebo o los que quieren rechazarlo por el rechazo ¿qué va a ocurrir? no se sabe hay encuestas en las dos direcciones parece ser que hay las encuestas más serias dicen que ha subido el porcentaje de chilenos que rechazan este este nuevo texto ¿qué ocurriría en el caso de que hubiera un rechazo? mi teoría es que bueno se liquidaría este proceso constituyente pero no veo útil la constitución que viene desde el año 80 es verdad que ha sido muy reformada es decir esta constitución de hoy día en Chile rige desde el año 80 en época de Pinochet pero ha sido tan reformada que a día de hoy no lleva esa firma lleva la firma del presidente Lagos entonces esa constitución yo creo que para mí tampoco tiene ya vida ya ha muerto entonces se debería abrir un segundo proceso constituyente con lo que supone eso de aceptar el fracaso del primer proceso constituyente y que el segundo proceso constituyente pudiera dar lugar a un mayor consenso para una aprobación final pero todo eso es una mera hipótesis porque puede ser que gane el apruebo y se implante esta nueva constitución que todavía no me he leído a fondo y que no voy a juzgar hasta que no me la haya leído entera pero es que es densa y hay una cosa que la complica más en su lectura es que utiliza el lenguaje inclusivo o mal llamado inclusivo porque creo que destroza el lenguaje por tantos las, los duplicidades de todo entonces se hace más difícil de leer cuando yo creo que ese lenguaje es un código que tiene que emplearse para la lectura más fácil no para hacerlo más difícil entonces veremos a ver si esta constitución al final entra en vigor si se aprueba en septiembre el 4 de septiembre es el referéndum y lo que sí que va a vivir Chile en estos tres próximos meses es una campaña intensa de los que vayan por una opción o vayan por la otra es decir el país se va a polarizar más de lo que tú ya lo viviste y lo viste por aquí y se va a tensar porque hay partidarios de a favor y partidarios de en contra entonces va a haber una campaña fuerte y además larga porque son tres meses y todo eso no es bueno para los negocios no es bueno para alguien que quiera invertir para alguien que quiera estabilidad certidumbre que las cosas funcionen bueno pues todavía hasta septiembre no vamos a tener una cierta digamos idea de para dónde va la cosa pero vamos mi opinión es que todavía queda mucha incertidumbre y eso va a golpear también a la economía chilena sí sobre todo cuando he hablado con empresarios de pymes de allí que este tema los tenía preocupados para no solamente generar nuevos negocios sino que hasta para tomar generar empleo o sea tomar empleados colaboradores no es solamente el generar nuevos negocios pero tampoco proveedores o sea que cuando una empresa pymes quiere hacer pertenecer a la cadena de valor de otra compañía aunque sea grande pusieron como un stop digo veamos qué va a pasar en el país porque y ese veamos qué va a pasar ya viene unos varios meses atrás y todavía faltan unos meses más de tránsito entonces digo paraliza prácticamente un año de la economía de muchas empresas o del poder potenciar crecimiento y no nos olvidemos que venimos de una pandemia o sea de dos años de pandemia entonces eso afecta hablando pura y exclusivamente del programa de negocio y sobre todo del mundo pymes que es el que nos compete y como el que más cercanía tenemos eso es preocupante bueno las empresas tienen que seguir funcionando todo el mundo está trabajando todo el mundo está intentando vender ahí yo sabes que estoy muy conectado con el mundo de las startups mañana tenemos un evento de GoPlanB en el cual espero poderte traer luego más invitados porque allí vamos a estar con muchos emprendedores y toda esa gente está trabajando duro estamos trabajando estamos todos trabajando e intentando superar este periodo de incertidumbre yo creo que va a pasar es decir que creo que el país tiene un potencial grande y espero que los chilenos dialoguen no se radicalicen posiciones y se puedan llegar a acuerdos de consenso yo creo que la constitución que ha salido ahora es una constitución sesgada a la izquierda y que probablemente va a tensionar mucho el país si es que se aprueba en los términos actuales entonces si me dices a mí de qué serías partidario yo sería partidario de que esta constitución vamos a leerla hasta el fondo voy a mirarla entera pero lo que ya he visto en esas 50 primeras páginas me hace pensar que es una constitución muy radicalizada hacia la izquierda y que no va a ser una constitución de consenso que es lo que necesita un país para poder tener unas bases firmes para varias décadas entonces vamos a terminar de leerla y en otro próximo programa espero haber terminado las 170 páginas aproximadamente voy por las 50 pero no es que sea agradable la lectura ya te decía que no no es que esté uno deseando leer eso pero bueno yo sí hay que leerlo pero para hablar de consenso por qué no se copian del modelo argentino y listo pero Iván por favor o sea no queremos yo creo que uno de los conceptos que se ha exportado se está exportando desde Argentina es el concepto de la grieta y ya a veces esa grieta la miras y es como una fosa entonces mejor intentar no copiar el modelo de la grieta y tender puentes en vez de levantar ahí un agujero es el precipicio y estamos cayendo del K2 yo creo a ver yo soy optimista en el caso de la Argentina es como un Fórmula 1 que está varado tiene problemas pero sigue siendo un Fórmula 1 yo creo que el día que a Argentina le pongan un buen motor buenas ruedas y buena forma de competir volverá a ser una de las principales potencias del mundo pero a día de hoy todavía está averiada y con el motor y las ruedas bueno sin ruedas y con el motor averiado yo lo veo ahí en una esquina pero sigue siendo un Fórmula 1 entonces la pregunta es cuando Argentina va a introducir los cambios para volver a la pista para volver con fuerza y yo soy optimista espero verlo en esta década espero que Argentina tenga un remezón y se dé cuenta del enorme potencial que tiene y de lo mucho que puede hacer por ejemplo ahora mismo con la demanda mundial de alimentos que hay debido a la crisis de Ucrania y de Rusia pues Argentina y otros países en América tienen una oportunidad tenemos una oportunidad de cubrir mercados nuevos de ser un seguro para esa demanda de la que se habla por ejemplo de una crisis mundial alimentaria y yo creo que tenemos capacidad productora de sobra claro pero pero el tema que que si nosotros vemos esas grandes oportunidades que lamentablemente aparecen por una guerra pero bueno crisis como siempre dice sinónimo de oportunidad en algunos casos este sería el caso para este lado de la región y Argentina como uno de los más competitivos para ello pero nosotros le ponemos le aumentamos las retenciones le ponemos restricciones le prohibimos la exportación le anulamos peleamos el gobierno contra el campo el campo contra el gobierno o sea se arma grieta de la grieta de la grieta entonces pasan las oportunidades y obviamente si vamos a hablar de Chile Uruguay Paraguay terminan exportando más carne o carne porcina a China o trigo o aceites o productos elaborados o sea cómo pueden estos países exportar más carne y más grano que nosotros o sea porque por capacidad productiva estoy hablando no por otra cosa pero bueno no tenemos la otra capacidad podemos producir pero no tenemos la capacidad de discernir qué está bien para un país y qué está mal y encima necesitamos los dólares o sea eso es peor todavía eso es lo que nos pasa algo que es más incomprensible pero bueno este no es un problema de política pero lamentablemente la política cuando afecta a los sectores industriales hay que tocarla así suavemente sin tomar posición pero acá no hay una posición tomada simplemente le ponemos un bloqueo a poder exportar como corresponde y tener una gran oportunidad como en las viejas se decía que Argentina era el granero del mundo y debería tener ya productos elaborados con valor agregado pero bueno no estaría sucediendo de esa manera nosotros estamos en la empresa y obviamente lo que queremos es que progresen las empresas pero como tú bien dices no hay no hay no hay sitio donde poder evadirse de la política la política lo afecta a todo y nos afectan las normas las leyes las regulaciones en el caso de Argentina obviamente es un caso paradigmático de cómo no hay que hacer las cosas o sea hay que hay que liberalizar mercados hay que eliminar impuestos en definitiva lo que tiene que hacer Argentina es dejar que la gente que quiera trabajar trabaje y prospere y pueda generar riqueza y poder generar riqueza desde las cimes pero también a todos los niveles es decir y eso se basa por liberalizar políticas de producción y obviamente de libre comercio con el exterior para poder intercambiar bienes y servicios todo eso pasa por cambiar una mentalidad obviamente de una gran parte de argentinos que se han acostumbrado a vivir de las prendas del Estado el Estado hay que sostenerlo pero no puedes generar un Estado insostenible ni uno de los países más ricos del mundo como es la Argentina puede generar riqueza si desincentiva al que trabaja y el que trabaja ve como su riqueza la esquilma el Estado se la succiona a través de impuestos y le impide incluso hasta poder prosperar no habrá empresa que pueda generarse que pueda crecer no habrá iniciativa que pueda prosperar entonces cuando yo decía que Argentina es un Fórmula 1 ahí varado está varado pero sigue siendo un Fórmula 1 pero obviamente hay que hacer ese cambio de motor hay que poner esas ruedas en marcha y eso pasa por cambiar la mentalidad de mucha gente en la Argentina y por cambiar también el modo de hacer la política que hoy se hace y facilitar la libertad es decir ayudar a que las empresas puedan generar riqueza prosperar y en definitiva que aquel que quiera trabajar pueda ganarlo y prosperar eso es lo que hizo grande a la Argentina en el pasado y ahí es donde hay que volver a ese punto y es fácil decirlo pero no es fácil hacerlo pero obviamente estamos viviendo un tsunami de ideas nocivas en la región de ideas estatalizadoras de que el Estado lo va a hacer todo y se va a ocupar de todo y te va a arreglar la vida y hay mucha gente que compra ese discurso de que el Estado te va a arreglar la vida pero el Estado no te arregla la vida el Estado te satura impuestos y si además lo manejan gentes no digamos con una buena reputación o con una buena forma de hacer las cosas no puedes esperar buenos resultados de esa gente exactamente esa es la conclusión exactamente y para colaborar con esta conclusión acabamos de terminar un censo nacional que va a arrojar un resultado de 47 48 millones de personas de las cuales 9 millones trabajamos de manera formal y pagamos algún impuesto de que mantener el resto así que te agradezco mucho Iván ahí está sos muy optimista con los 10 años con la década sos muy optimista ojalá que podamos verlo de la misma manera yo te agradezco muchísimo que estés desde Chile dándonos estas palabras y bueno espero verte pronto y que muchos éxitos en el evento y ojalá tengamos muchos invitados startups y pymes para el programa así que muchísimas gracias como siempre y un lujo tenerte Iván cuenta con ello Juan y muchas gracias a ti y a toda audiencia y claro que se puede en estos 10 años hay que darle la vuelta a la Argentina en 10 años Argentina tiene que estar de vuelta vamos con todo muchas gracias por el optimismo Iván un gran abrazo desde Argentina un gran abrazo para vos y tu equipo bueno y ahora vamos a la tanda así volvemos con consejos de expertos con el amigo Ale Cuquera desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo aumentará el potencial energético la producción y las exportaciones de nuestro país el inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Millones de ladrillos se transforman en viviendas Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas Miles de cañerías se transforman en agua potable Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos Renace la provincia con obras que transforman Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios y ahí volvemos con todo y pido la placa para presentar a nuestro invitado como corresponde Consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria Acá estamos con todo gracias y el Consejo de expertos de la mano de Ale Cusquiara que ahora me va a decir porque yo ya me confundo ya no sé por qué país lo engancho desde qué país Alejandro Cusquiara nos visita En este momento estoy en Fantasilandia un país que está caminando profunda y raudamente hacia los destinos de un abismo del cual no se va a poder volver pero quédense tranquilos que estamos acá a tu disposición mi querido Juan Cusquiara analista financiero experto y que siempre nos acompaña y a quien le agradezco hoy me gustaría hablar viste que siempre hablamos hacemos un popurric de temas y yo te pregunto qué pasó con la reunión de Bolsonaro con Elon Musk y que Donald Trump no sé qué cosa hizo y que movió plata argentina hablemos un poquito de Argentina vamos a la plata argentina que está bueno porque tenemos entre las cripto y las oportunidades de la bolsa y lo que ha bajado y las proyecciones de alza y vos tenemos un bloque para hablar del argento tradicional me parece me parece bárbaro yo creo que como te dije hace una vez hace un tiempo yo me propuse que el grupo sobre mercados argentinos fuera el mejor del mundo tengo metas altas siempre tengo metas altas y ahora a raíz de la de la visita de Elon Musk a Bolsonaro en Brasil me propuse que haga lo mismo a Argentina para la inauguración de plata argentina y lo voy a lo voy a cumplir estoy seguro que lo voy a cumplir es un o sea Argentina está en un proceso de mercado o sea si lo mirás desde el punto de vista del mercado está en un proceso digamos donde ya a ver donde ya se le cuesta mucho seguir cayendo está en un proceso como de isla ya está aislado es decir mucho más mucho más no puede caer porque ya la gente salió es un mercado muy muy chico me refiero al mercado de capitales no no hablo de otra cosa que del mercado de bolsa bonos los bonos están absolutamente digamos bastardeados producto de gobiernos que que los han querido meter en temas impositivos y cosas de ese tipo pero qué pasa la buena noticia de una profunda y enorme tormenta es que después de eso viene la calma y después de eso yo creo que vamos a tener un los próximos ocho a diez meses aproximadamente yo creo que el mercado va a ser un piso y va a generar una hermosa oportunidad para para subir para los que están en esto para los digamos tus tus oyentes yo siempre mido o sea lo lo más importante para medir de argentina es la bolsa no es el dólar el dólar tiene que ver con otra cosa pero es la bolsa hoy la bolsa está más o menos el índice merbar vale más o menos ochenta y ocho mil yo no lo miro en pesos lo miro en dólares es decir la cuenta que hago que tengo mis gráficos mis algoritmos y demás es ochenta y ocho mil dividido el valor del dólar de cada día cuando valía ochenta mil ese día lo dividís por el dólar y demás tengo otro tipo de gráficos entonces qué pasa hoy por hoy si haces la cuenta ochenta y ocho mil dividido los doscientos cinco te da más o menos cuatro treinta puntos de merbal en dólares yo creo que eso va a caer bastante creo que puede ir hasta doscientos ochenta o parecido pero después de ahí va a multiplicar por tres o por cuatro por eso armé plata argenta estoy convencido a ver es un tema de que sé que se viene una última parte de un proceso bajista ahora ese ese índice que yo digo el merbal o sea en dólares va a estar afectado por el dólar que el dólar no puede valer lo que vale es una ridiculez como muchas de las cosas que se hacen en la política argentina en la política económica argentina yo creo que el dólar puede ir sobre cuatrocientos y sobre setecientos incluso y bueno y ahí es donde se va a dar ese proceso muy bien y el tema cripto que fue tan comentado en los grupos acá igual en la Argentina con esta baja del bitcoin que arrastra a las otras criptomonedas y la gente que se empieza a poner nerviosa y la identidad que les provoca porque a veces tal vez no entienden que es algo a largo plazo pero bueno como lo ves vos en la Argentina así seguimos con el mundo argentino hablemos de Argentina hoy hoy solo Argentina hoy solo Argentina Elon Musk se hizo argentino por si no lo sabías bueno no mirá hablando en serio a ver lo que está pasando con respecto a las criptos está pasando algo que pasó algo que es bastante bastante interesante de medir la gente se metió en el concepto de las criptos cuando el bitcoin más o menos valía 5000 más o menos o sea se empezó a hablar de Argentina yo fui a a dar un montón de charlas a Buenos Aires hace 4 o 5 años y mis gráficos de la época que están en en Twitter Facebook y demás más o menos valía 2000 3000 4000 entonces ¿qué pasa? la gente creyó que era una palacea que o sea que algo que valía 5000 iba a ir a 70 y entonces vos le decías no pero mirá que una vez cuando estaba 5000 fue a 20.000 y de 20.000 cayó a 3.000 y de 3.000 se fue a 20.000 de nuevo y volvió a caer a 3.000 y la gente dice no pero ahora vale 70 entonces ya estaban todos invirtiendo en wallet fríos que son los son los pequeños pendrives y bueno lo que le pasó al bitcoin hoy en estos últimos 15 días fue que no aguantó el sell off producto de básicamente algunas decisiones mal tomadas del gobierno americano no queremos hablar de eso hoy digo pero lo que pasó que entre la entre la burbuja de la bolsa la tasa alta Biden hablando que parecía un payaso y todas estas cuestiones generaron un sell off en todos los mercados y las criptos no tienen como si la bolsa lo que se denomina el buy the dip o sea cuando la bolsa cae y si vos llamas a un banquero privado de cualquier banco les digo hagan la prueba y vos le decís hola che tengo mis acciones y el tipo te dice no tranquilo mete más porque ahora va a subir así que compra es decir siempre que cae la gente quiere comprar bolsa pero las criptos es algo muy nuevo donde la gente no la mayoría de las personas no tiene más de un 3 o un 4% de la plata que tiene invertida entonces no hay un buy the dip entonces el inflow hacia el mercado es mucho más es mucho menor lleva mucho más tiempo entonces yo lo que le digo a tus oyentes que invierten en criptomonedas es lo que digo siempre que me lo han escuchado vos me lo escuchaste a mí en más de una ocasión y acá mismo lo hemos dicho que inviertan poco que a ver no todo el mundo tiene la capacidad o las ganas de tener un advisor para que les vaya diciendo cuándo comprar y qué sé yo y los mismos advisors de todo tipo pueden equivocar si pudieron haber comprado en bitcoin de 40.000 y ahora vale en este momento vale de 29.000 lo que hay que tener en la cabeza es que cuando uno hace inversiones hay de dos tipos las de muy corto plazo y las de muy largo plazo en general las de muy corto plazo el 90% de la gente pierde plata que son estadísticas mundiales no son de Argentina o de tal país o de tal otro entonces en las de largo si vos vas comprando en forma escalonada sin ningún tipo de asesoramiento solamente leyendo escuchando Bloomberg leyendo alguna cuestión lo que vas a tener es un muy buen promedio para cuando el mercado pegue la vuelta entonces por ejemplo hoy por hoy que el bitcoin vale 29.200 tenés una mitad de gente que te dice que acá es un piso y que se va a 50 y tenés otros que te dicen que antes de 50 pasa por 15.000 entonces el inversor promedio lo único que tiene que hacer es decir momento yo quiero que vaya a 50 entonces no tengo que comprar todo tengo que ir comprando de a poco en forma escalonada con bajo riesgo y de esa forma me voy a armar una posición y me voy a armar una posición para que cuando esto arranque de nuevo tenga un promedio de compra de ponerle 27, 25, 32 y cuando llegue a los 70, 80.000 que yo creo que va a llegar en breve vas a estar bien posicionado claro bueno de la mano de Ale Cusquera creo que fue muy claro bolsa bonos dólar cripto la tarjeta en Argentina ¿qué más podemos pedirle? que grande Ale muchísimas gracias como siempre ¿qué más podemos pedir? como siempre mi querido amigo les mando un abrazo muy grande hoy desde Chile pero ya en un par de días desde México de nuevo y como digo siempre a los empresarios argentinos mi profundo respeto al estoicismo que desarrollan cada día que reinvierten en un país que complicado desde el punto de vista financiero muchísimas gracias y al grupo tuyo a Plata Argenta le mandamos un gran saludo porque vos siempre amable y con gran generosidad lo ponés estos contenidos en tu grupo así que ya le estamos mandando desde esta noche 19-12 seguramente mañana lo van a escuchar y escuchen a Ale y aprendamos todos de la mano de Ale que es analista financiero que como corresponde nos saluda desde alguna parte del mundo un gran abrazo un saludo grande a todos chicos fuerte abrazo a todos muchísimas gracias Ale un lujo bueno ahora para seguir con el dinamismo del programa vamos con Diego Nunes abogado del estudio Nunes y asociados y el tema telenovela criptobancaria crónica de un bochorno internacional me encantan los títulos y ahora ya vamos cada vez más la verdad que esto es un lujo muy pero muy buenas tardes ¿Cómo estás Juan? ¿Todo bien? Sí, ya con título me encanta Sí, sí me puse un poquito amarillista con el título le había puesto el nombre el banco asociado a la palabra gate y me censuraron así que lo tuve que volver atrás y no puse marcas pero bueno seguramente todos quizás los interesados en el mundo cripto lo saben sobre todo en Argentina tuvimos un banco tradicional muy grande que son los que más clientes tienen a nivel nacional que había habilitado durante un tiempito la venta de criptomonedas ellos supuestamente habían hablado con la gente del banco central estaba todo bien y bueno o sea pusieron online el 13 esto fue hace poquito el 3 de mayo perdón el 3 de mayo pusieron disponible para todos los clientes del banco en realidad son dos bancos Brubank y Banco Galicia pusieron a disposición de todos sus clientes que tuviesen cuenta con el banco la posibilidad de comprar criptomonedas con lo cual esto habría la posibilidad en un país que tiene una adopción muy grande como el nuestro habría la posibilidad a muchísimos más usuarios a que pudiesen tener sus ahorros en criptomonedas y en otro tipo de activos quizás no relacionados a las acciones a los bonos ni tampoco a las finanzas tradicionales o a las monedas extranjeras para resumirlo yo tengo toda la crónica armada en un artículo que tenemos en nuestro blog el 3 de mayo estaba la operatoria lista tenían el proveedor de tecnología que es una empresa que está licenciada para funcionar acá en Liechtenstein y en Estados Unidos con lo cual podían hacer toda la parte de la operatoria de compra y venta de criptomonedas iban a trabajar solamente con las principales Bitcoin, Ethereum XRP y una moneda estable que por suerte no era UST que es otro capítulo del que estoy escribiendo que nos la pusimos varios tenían bueno la parte obviamente de conocer al usuario porque eran todos clientes de los bancos donde estaban todos los datos de las cuentas bancarias de las personas que estaban detrás y demás y podría haber sido una gran noticia para todo lo que es la adopción masiva un día después empezó el banco central a sacar tweets en donde decía advertía de los riesgos de las criptomonedas y demás esto fue el 4 de mayo si todavía creo que si ven la cuenta oficial del banco central van a seguir encontrando los tweets diciendo que bueno que hay mucho riesgo que son activos que no están respaldados por ningún país y demás y bueno un día más tarde salió un comunicado del banco central sin una norma siquiera o sea solamente un comunicado diciendo que todos los bancos y entidades financieras reguladas por el banco central tienen prohibido el uso o sea la venta e intermediación de compra y venta de criptoactivos cuestión que bueno esta pequeña novela nos duró dos días en donde uno de los principales bancos y más tradicionales que era quizás o sea fue lo más novedoso que un banco tradicional quisiera empezar a darle la posibilidad de comprar cripto a sus a sus clientes bueno nada básicamente le bajaron el pulgar sin una norma expresa pero obviamente ningún banco ni ni Brewbank ni Valicia ni ningún otro banco va a querer arriesgarse a perder su licencia para operar en Argentina solamente para darle la alternativa a sus usuarios para que lo puedan para que puedan comprar cripto no se sabe qué va a pasar todavía no hubo una no salió una norma desde el 5 de mayo que estamos con este comunicado y que se levantaron todos los servicios la palabra oficial del Banco Central es que el Banco Galicia aprovechó un área gris del Galicia dicen que habían hablado con personal bastante de estos de récord también pero que habían hablado con gente del Central que le dijeron que estaba todo bien porque no estaba prohibido desde el Central dicen que no hablaron con los que tenían que hablar o sea que los que tenían que saber no sabían literalmente eso lo levanté también de un artículo y por último bueno obviamente como toda la operación terminaba requiriendo que Lirium que es esta empresa que iba a hacer la compra y venta de las cripto accediese al contado con liquidación para llevarse los pesos de los ahorristas convertidos a dólares al extranjero para poder comprar los bitcoins los XRP y demás lo que se presume es que es un tema de oportunidad política y que no querían que los millones de usuarios de Banco Galicia fuesen a ir contra las reservas del Central para poder comprar cripto lo que hubiese debilitado digamos la posición de reservas al momento en que tenemos justamente limitado la posibilidad de comprar dólares para cuidar las reservas dejar abierta la posibilidad de que pudiesen comprar cripto o incluso una moneda estable que vale uno a uno con el dólar en forma oficial y a través de la cuenta bancaria hubiese habilitado y facilitado mucho que explote mucho más todo el ecosistema cripto así que bueno la noticia de lo que quiso ser y no fue está bastante más más largo en el artículo pero bueno hacemos un teaser acá para para lo un teaser con spoiler para los oyentes bueno y pasanos la dirección del blog para que lo puedan los que están escuchando y viendo por supuesto el blog es estudionunes.com.ar barra blog y si no bueno ahí cuando tienen el desplegable al costadito ponen news y lo ven así que la página es estudionunes.com.ar muy bueno muchísimas gracias digo ahora tengo un temita porque hoy no vino con corbata yo me vine sin corbata porque si yo venía con corbata pensabas que iba a hablar de luna entonces por eso dije no no les voy a dar malas noticias vamos a hablar de algo más lindo pero hay que ver con qué nos viene hoy ¿no? vamos a ver a ver vamos a presentar hola buenas tardes ¿cómo están? Ricardo Chicolino de Estudio Chicolino y Asociados el nuevo el tema ¿no? el tema de hoy que nos compete ¿usted qué opina? ¿cómo va a ser esto? ¿es alguna buena noticia o una mala noticia? Ricardo no vos sabés que lamentablemente ¿cu? sí lamentablemente hoy tengo que hablar de un proyecto que es un nuevo impuesto pero que no le pusieron el nombre de impuesto sino que es la recaudación del Fondo Nacional para la cancelación de la deuda del Fondo Monetario Internacional ¿sale eso de verdad? yo pensé que no iba a salir nunca eso ¿sale? mirá tiene tiene media sanción fue aprobado por el Senado pasó a diputados ¿eh? este y bueno nos encontramos con esto ¿no? acordate del aporte solidario no es un impuesto es un aporte ¿no? este y esto no es un impuesto es un fondo los impuestos los recauda la FIB y tienen como destino este el pago del gasto público destinado a a todo lo que consumimos los ciudadanos ¿no? la salud desde la seguridad la justicia etcétera entonces este no hay una relación directa entre el monto que pagamos y el servicio que usamos del Estado este pero pagamos un impuesto por vivir en sociedad y porque todos esos esos servicios los tenemos a disposición este pero esto es un fondo ¿no? y esto lo van a pagar aquellas personas humanas o jurídicas que tengan dinero en el exterior no declarado entonces se estima que los argentinos tenemos en el exterior en bienes en dinero en inversiones en el exterior más o menos 400 mil millones de dólares con lo cual nos alcanzaría para pagar la deuda externa y mucho más ahora el tema es ¿por qué los argentinos tenemos dinero en el exterior y no lo tenemos en el país? ¿no es cierto? este entonces creo que una manera sería incentivar de alguna manera a que ese dinero vuelva pero no a través de un simple blanqueo porque vos viste que el último blanqueo de Macri fue muy bueno la gente entró con ese blanqueo declaró porque le prometieron que los impuestos iban a bajar iba a llegar un momento en que el impuesto sobre los bienes personales iba a ser igual a cero entonces vos declarabas tus bienes en el exterior que en aquel momento del año 2016 la rentabilidad era del 3% del 4% que te daban esos bienes en el exterior y vos los traías y en algún momento no ibas a pagar impuestos sobre los bienes personales pero bueno entraste en el blanqueo y un día te dijeron mirá por los bienes que tenés blanqueado vas a tener que pagar el 2,25 de impuesto o sea no solamente no vas a pagar más sino que vas a pagar más de lo que pagabas antes y aparte ya estás en la listita de los que tienen seguramente más cosas porque habrás blanqueado una partecita y no toda te vamos a buscar más hasta abajo de la cama claro entonces yo creo que la manera sería buscar un incentivo para que los argentinos en vez de invertir en el exterior inviertan en el país y solucionaríamos un montón de problemas pero bueno no no hay mucha creatividad en el tema y entonces hay un impuesto vos tendrías que decir cada uno de nosotros tendríamos que decir yo tengo bienes en el exterior no declarados y si yo lo digo espontáneamente pagaría el 20% de impuestos pero si no lo digo espontáneamente y me lo detectan voy a tener que pagar todos los impuestos que no pagué con las multas esto seguramente va a haber denuncias penales este bueno y todo un tema bastante complicado ¿no es cierto? y entonces se creó este fondo que tiene ciertas particularidades Diego me va a entender perfectamente si yo por ejemplo tengo bienes en el exterior desde el año 2000 quiere decir que y no declarados ¿no? me compré un departamento en Miami en el año 2000 y nunca lo declaré quiere decir que yo me lo compré con dinero negro dinero no dinero que no pagué impuestos del año 2000 hoy el fisco ya no podría venir a cobrarme ese impuesto porque prescribió bueno en el fondo en este nuevo fondo para pagar la deuda externa no hay prescripción o sea no importa cuando compré el bien si yo tengo un bien en el exterior no declarado del año 1946 y hoy me lo detectan pago el fondo aunque el bien el que el bien sea del año 1946 porque no se aplica a la prescripción ¿no? este prescripción que está en una ley en la ley 11.683 habla de la prescripción pero como esto no es un impuesto es un fondo esto es una ley especial ¿no es cierto? no se aplica la ley 11.683 que es para los impuestos ¿sí? entonces bueno además con la recaudación de esto se prevé recompensar a los informantes o sea que no sé puede haber algún banco o alguien que informe entonces una parte de la recaudación está prevista para eso ¿no es cierto? este así que bueno la verdad que no es una ¿y qué montos se establecieron? porque no es lo mismo una persona que invirtió en un departamento de 300.000 dólares o tiene una cuenta bancaria con un millón de dólares que alguien que tiene una cuenta en Uruguay con 2.000 dólares o sea ¿tiene cuenta en el exterior es 2.000 dólares ¿qué montos debería tener o cómo no hay no hay montos todo lo que vos tengas en el exterior sin declarar el problema es que de acuerdo al monto que vos tengas es el problema que se genera si vos tenés 2.000 dólares vas a pagar 700 dólares de impuesto a la ganancia más los intereses más la multa te quedará siendo 2.000 dólares ¿está bien? claro pero si vos tenés un millón de dólares ya el monto de este de este fondo implica ley penal tributaria claro vos Diego en un estás en problema claro entonces hay un problema penal ¿no? yo que tengo como un edificio entero en Miami tengo ese problema no, pero entonces es más de un millón de dólares no sé la verdad que no tengo eso por suerte no tengo esas complicaciones muy bueno muy bueno ahora entendiendo entendiendo esto debe haber montos seguramente que despertarán una alerta y algunos otros los van a dejar pasar seguramente porque no quiero que agarren a uno que tenga los 2.000 dólares porque es más caro es más caro ejecutarlo a ese que igual hay algo más a la vez que es el tema de los informantes perdón Diego disculpame no, no, dale no, estaba por contar que un cliente que tiene dinero del exterior que lo tiene declarado porque lo incluyó en el blanqueo lo cita la FIP porque dice que tiene 4 millones de dólares en una cuenta en el list y obviamente no las tiene nunca las tuvo no hay nada ahora ¿de dónde sacó de información la FIP? no sé pero este bueno esto es lo que va a empezar a aparecer a partir de ahora ¿no? porque Argentina celebró tratados de intercambio de información con muchos países primero con todos los países europeos y también celebró tratados de intercambio de información con lo que antes se les denominaba paraísos fiscales este y es algunos intercambios de información son automáticos es decir llega el 31 de diciembre y hay un intercambio automático de información otros no pero bueno es un tema digamos este hay que esperar que dice la Cámara de Diputados respecto de esto pero es un proyecto aprobado por el Senado tiene media sanción de la mano de Ricardo Chicolino así vamos tenemos que ir a la tanda Diego disculpame ahora cuando volvemos podemos completar ya que vamos a estar todos de la mano de Ricardo Chicolino y Diego Lunes nuestros consejos de expertos a quienes agradezco y bueno obviamente se quedan con nosotros para recibir a nuestro próximo invitado si pueden vamos a la tanda y ya volvemos con el invitado número uno del día ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos temera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre la pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 volvemos con todo les pido la placa para presentar a nuestro invitado como corresponde de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país nuestra última nota del día tengo el gusto de presentar a Diego Josejevic es presidente de Agin Pesos que es una empresa argentina con más de 20 años en el mercado y se dedica a brindar créditos personales y de consumo ahora nos va a contar bien toda la estrategia expansión crecimiento pero bueno muy buenas tardes Diego buenas tardes Juan ¿cómo te va? muy bien muchas gracias por participar y bueno estamos acá en el panel lo tenemos a Diego Núñez Ricardo Chicolino que ya viene del bloque anterior que todos lo conocen así que estamos acá te agarramos en patota Diego vamos a pedirte un crédito entre los tres me parece no hay problema no hay problema bueno contanos bien por dónde va porque ya es una empresa con 20 años en el mercado o más de 20 años en el mercado pero había leído algo así como 20 años en el mercado que está en La Pampa en Chubut en Buenos Aires entonces digo bueno tenés un crecimiento súper importante y bueno contame cómo nace este proyecto cómo nace esta empresa sí Agil Pesos nace en el año 2002 yo trabajaba hasta el 2001 en la empresa de mi padre y bueno como todos sabemos Argentina en esos tiempos sufrió una gran crisis y como yo siempre digo de una gran crisis también siempre existen grandes oportunidades así que bueno yo en ese momento decidí emprender y apostar al futuro y al crecimiento personal y fue ahí donde creé Agil Pesos este nosotros nos dedicamos básicamente tenemos dos productos dos líneas de crédito que son los préstamos en efectivo personales que los damos en nuestras sucursales como bien decías vos que tenemos en Santa Rosa en Esquel en San Andrés de Giles recién inaugurada año pasado y en Carmen de Areco y después tenemos el otro producto que es donde la gente puede comprar a través de la red de comercios adherida nuestra donde tenemos una vasta red de comercios y el cliente puede comprar allí la mercadería que quiera lo que quiera básicamente trabajamos con las casas de deportes con zapatillerías que en el interior se usa mucho ropa ciclomotor moto no no nos dedicamos a ese rubro nosotros ese se lo dejamos para otra especialista porque viste el interior el interior yo hablé con mucha gente así muchos empresarios como vos y todos los que están con mucha gente de créditos o las mismas tarjetas de créditos hacen foco en determinado nivel de gente o que no está bancarizado o que le cuesta mucho estar bancarizada o que tiene algún tipo de informe negativo y empieza con calzados deportivos a todo lo que es zapatillas celulares y el tema de las scooters y motos porque son aspiracionales muy grandes y es un medio obviamente de la locomoción que utiliza muchísimo el interior con celulares también trabajamos me olvidé decirte y con motos es un mercado muy especial muy puntual que hay varias empresas que se dedican a eso yo tengo pensamiento en algún momento quiero dedicarme a enfocarme más a lo que es motos eléctricas todo lo que es digamos sin contaminantes creemos mucho en eso así que por ahí con alguna marca cuando estén viniendo al país queremos trabajar con eso y está muy complicado con el tema de la importación acá ya hay establecidos hace mil años Lucky Lion había una y después hay otras pero digo hace muchísimos años exactamente está Lucky Lion hemos trabajado con ellos en algún momento nos fue bien creo que a ellos y a nosotros también después bueno se cortó por diferentes motivos pero tenemos ganas de reencauzar el tema y la verdad es que también en algunas zonas se trabaja mucho mejor que en otras aunque no parezca en algunas zonas no va como por ejemplo en el sur hace mucho frío y por ahí la gente no lo elige tanto pero sí en otras en otros lugares como acá provincia de Buenos Aires y demás ahí anda mucho mejor ¿no? Claro tengo una pregunta porque bueno la pandemia es algo que afectó a la humanidad pero vamos a hablar de lo tuyo exclusivamente que son los créditos ¿viste un cambio de comportamiento por lo que leo o sea soy muy inquieto preguntarle mucho o sea lo que leo es que hay mucha gente que obviamente la inflación en la Argentina más la pandemia más la reducción hasta de jornadas laborales que hace que los ingresos no hayan variado en algunos casos la informalidad así que que haya mucha gente que se volcó a utilizar más las tarjetas de crédito y pagar los pagos mínimos o a sacar créditos y lo que se llama y yo pido disculpas porque es vulgarmente como lo voy a decir comprar cuota o sea la gente no mira no mira otra cosa que dice yo puedo pagar esta cuota entonces compro o sea saco ese crédito porque puedo pagar esta cuota no sé de mil pesos por mes pero no ven el monto total o cuánto va a terminar pagando pero dice bueno puedo pagar esa cuota entonces se meten para créditos de consumo esas cosas pero vos sos el experto en esto quiero saber cómo si es así que afectó y ha cambiado la manera de consumir créditos en el mercado la pandemia y tú lo que estoy hablando parece que vos también sos bastante experto porque ya me dijiste todo o sea no me queda mucho para hablar pero la gente nuestra mira solamente si puede pagar la cuota la gente está preocupada por eso y mientras pueda pagar la cuota compra y se lleva lo que necesita en general la familia las madres las mujeres son las que más llevan ¿no? este tipo de créditos de productos donde compran para los hijos compran cosas para la casa que siempre le interesan tener a los chicos bien en el colegio útiles este básicamente va por donde dijiste vos ¿no? la gente mira la cuota y sí con respecto a la pandemia hemos notado la verdad que muchas variantes el primer año del 2020 al 2021 fue bravo ¿no? fue bravo porque muchos comercios que trabajaban con nosotros o que trabajan con nosotros en esos momentos se cerraron hasta se cerraron no podían abrir nosotros nuestras sucursales también hubo un tiempito que estuvieron cerradas tratamos de abrirlas lo más rápido que pudimos pero era todo un tema atender con el video delante de la gente contagiarse fue todo un tema pero bueno lo que notamos en el 2021 con respecto al 22 que es un poco lo que había salido en la nota que vos viste es que realmente la gente se volcó en cuanto pudo salir o pensó que la pandemia había terminado fue increíble la gente se volcó por ahí a hacer alguna cosa que le había quedado pendiente algún emprendimiento comprar cosas que andaban necesitando y la pandemia lo frenó y por eso se dio este tema del 45% de créditos con respecto a año anterior ¿no? es un montón realmente claro eso fue un estudio que hicieron ustedes que aumentó un 45% también había leído sobre ustedes del 2021 al 2022 yo te digo que te vea era una conclusión que saqué de hablar con muchas personas o leer varias cosas o sea una conclusión personal ahora le agrego que el informe de ustedes que realizaron del crecimiento que habían tenido del 2021 al 2022 o esa diferencia era sustancial era muy significativo muy significativo más para los los montos que se venían manejando de créditos y la cantidad de créditos en Argentina que bueno es muy duro hoy este mercado porque están las tarjetas de crédito como vos decías antes que realmente se comieron una parte muy grande del mercado de los créditos ¿no? Diego ¿cómo vemos el caso y hasta una vinculación de crédito algo que pueda hacer más que crédito? No a ver está buenísimo la verdad que el tema de créditos de consumo es súper interesante yo también muchas veces hablé con con varias fintech al respecto muchas no sé en el caso de ellos ahora le pregunto a Diego también cómo hacen la evaluación del riesgo de cobro porque hay algunos que están aplicando nuevas tecnologías o sea desde no sé hábitos de uso de redes sociales u otras cosas que quizás los bancos tradicionales no miran entonces también le terminan prestando a personas que no presentan tres balances pero bueno que tienen otra forma de medir los ingresos o bueno alguien que quizás está en negro o es monotributista que normalmente estaría un poco excluido del sistema de créditos tradicional que bueno a veces alguna fintech los pueden incluir bueno nada quería saber si quizás tienen algo similar o si piensan incorporar otro tipo de evaluación que no sea la tradicional nosotros justamente lo que vos decías Diego o sea tenemos bases de datos muy potentes y tenemos una base de datos propia de hace muchos años donde justamente el cliente se le cruzan sus datos que ya trae el arrastre con las nuevas tecnologías y ahí bueno de eso de ahí por ahí surge siempre me preguntan por la tasa y demás y no es que uno no la quiera decir sino que la tasa también tiene que ver mucho con respecto a qué parte del país se está salando de crédito el comportamiento del cliente y una serie de variables que es difícil decir la tasa pero sí bueno y con respecto al tema de la fintech nosotros todavía no no encontramos ese camino porque ahí hay un tema jurídico del tema de los juicios ejecutivos y los ordinarios cuando la gente firma el pagaré o cuando no lo firma todo el tema de la fintech tiene ese riesgo generalmente se hace por internet y digamos el cliente digamos lo que hace es poner que acepta los términos y condiciones pero no está firmando un pagaré eso es muy importante distinguirlo que al momento de querer ejecutar nosotros no somos una empresa digamos que ejecutemos en general no lo tenemos como política pero al momento de ejecutar cuando no hay un pagaré es complicado y con respecto al tema de redes sociales sí como toda empresa nos hemos adaptado muchísimo y sí estamos haciendo grandes campañas fuertes ahí sí en redes sociales bueno Ricardo sí escuché que Diego decía que tenía distintas sucursales y tienen sucursales en otras provincias o todas en la provincia de Buenos Aires en San Andrés de Giles en Carmen de Areco en Santa Rosa y en Esquel y algún proyecto ahí dando vueltas para este año de una o dos más y para el 2023 veremos no se puede hacer futurología y la actividad es solo préstamos préstamos de consumo se llama la actividad sí solo préstamos pensé que venía estaba esperando la pregunta pensé que venía que era otra pregunta no no porque la actividad como la hacen diferentes provincias yo creí que venía con convenio multilateral abajo del brazo me comí la maguetas seguramente seguramente Diego las empresas como no son entidad financiera ellos exactamente no están habilitados como una entidad financiera entonces impuestos sobre los ingresos brutos lo pagan por convenio multilateral exacto y el 80% de la base imponible lo atribuyen a la jurisdicción donde está la sucursal y el 20% donde está la casa central ¿no? Diego es así es así tal cual vos lo decís si la gente nos confunde mucho porque cuando nos definen que somos la gente nos dice bueno la financiera no somos una financiera somos empresas de crédito para consumo pero la gente no lo dice así es muy complicado pero la gran diferencia entre una empresa de créditos para consumo o de consumo y una financiera es como bien decías vos Javier el tema de estar habilitados por el banco central nosotros no estamos habilitados por el banco central por lo cual no podemos captar fondos de terceros nosotros no podemos intermediar y lo que vos decías del tema de los ingresos brutos también es así así que bueno nuestras empresas se manejan con capital propio hay un gran tema hay un gran tema Diego con la tasa de seguridad e higiene que ustedes tienen locales habilitados en todos esos lugares que vos me contás exactamente no sé cómo sabés tanto parecería que estás conmigo todo el día con los problemas de la diaria sí ese es un gran tema un gran problema este porque hubo un fallo de la corte hace poco este donde el hecho de tener local habilitado en la provincia de Buenos Aires en en otras provincias es distinto pero este bueno entonces el hecho de tener local habilitado tienen que tributar seguridad e higiene en cada uno de esos municipios donde ustedes están sí exactamente es así y la verdad que las tasas de seguridad e higiene que los municipios están poniendo como montos es una locura porque cada uno hace lo que quiere para darte un ejemplo no importa cuál de las localidades pero en marzo del 2020 una de las tasas de seguridad e higiene se fue de 13.000 pesos el trimestre a 80.000 así como escuchás así que en esa localidad estamos con litigios tenemos un juicio por la municipalidad que iniciamos nosotros ¿no? una cosa ilógica no, tremendo no puede aumentar tanto pero ya no cabe en qué en qué situación cabe ni siquiera el 100% de inflación proyectada por las dudas porque fue el 200% o sea creció muchísimo más o sea ya sumó la inflación del mundo digamos que la pusieron a vos en tu a nosotros nos mataron la verdad que eso nos mata por eso decidimos iniciar la primera vez en historia de un juicio a la municipalidad con lo que eso conlleva imaginate pero la verdad que no no se podía soportar más o sea no tiene ningún sentido este ese ya es confiscatorio según lo que nos asesoró el abogado y demás es una tasa confiscatoria no es ni una tasa de seguridad e higiene no tiene ningún sentido y justo en plena pandemia o sea en marzo del 2020 se aplicó este cambio fue justo si hay un montón de inconvenientes nosotros tenemos gente que muchas veces nos pregunta en privado que escucha el programa o amigos que van a escuchar y te tiran por whatsapp preguntarle tal cosa bueno y tenemos un chico que hace un tiempo tiene una franquicia de una cadena de submercados y en la zona de Pilar le dio una tasa de seguridad e higiene pero creo que de 30.000 la habían aumentado a 180.000 era una cosa así que vos decís pero pará o sea era y encima no era de 180 creo que había llegado al millón o sea era una locura le habían hecho no sé qué retroactivo o sea le inventaron algo chino bueno y después había un impuesto por la pandemia que era otro que le habían sumado entonces tenía ese aumento de tasa y un impuesto nuevo que le generaron no sé qué en el municipio por la pandemia para ese tipo de locales que era a partir de tal tipo de local y era pero vos cuando sumabas entonces era impagable o sea era una locura bueno y así esa es la realidad pyme de los argentinos vos sabés que perdón Diego sí 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 no decís Diego decís Diego decís no te decía que es tal cual vos decís Juan y aparte a nosotros por ejemplo ya hace dos o tres años más allá del monte de lo que aumentó como vos decías nos dan el tratamiento que esto tiene que ver es muy interesante con lo que había hecho Javier nos tratan como bancos nos han incluido en la tasa de seguridad y higiene en el tratamiento como banco y nosotros no somos bancos yo siempre les digo mira ojalá fuéramos un banco si fuéramos un banco te lo pagaría tranquilamente o sea más allá del aumento es un tema que estamos encuadrados este junto con los bancos y te imaginas que lo nuestro no tiene absolutamente nada que ver con los bancos es una pyme es una empresa familiar que se maneja con capitales propios los bancos toman plata en el mercado tienen tasas de contas accesibles fideicomisos y hablando de este tema ¿tienen algún producto que sea para empresas para pymes por ejemplo para emprendedores para pymes o es todo para consumo de personas físicas todo para consumo de personas físicas nosotros no tenemos para pymes no perfecto ¿y si será? hacemos esto que es lo que sabemos hacer claro buenísimo no no porque viste a veces hay líneas que bueno un empresario pyme y recurre que es otro sí era justo la pregunta que le iba a hacer y es la pregunta también que le hacía la fintech o sea hay algo que bueno que Diego seguro nos va a poder explicar mucho mejor que difiere radicalmente de cuando analizas el riesgo de una persona física cuando haces el análisis de riesgo de una pyme que no entiendo qué pero hay algo que hace que sea mucho más fácil o que es mucho más conocido o por lo menos hay muchas más empresas que se dedican a la parte de préstamos de consumo a los que realmente se animan a la parte de darle crédito a pymes y bueno para los que asesoramos pymes es una lástima pero entiendo que tiene que ver también con la industria y con un tema de cobrabilidad que no es tan fácil en las empresas no sé Diego si es el caso no o sea son mercados distintos nosotros apuntamos a un mercado digamos donde es el individuo el mercado para pymes también existe no es ni bueno ni malo es otro mercado y nosotros no hacemos eso porque no es lo que sabemos hacer y a mí nunca me interesó ese mercado la verdad te digo ni trabajar con cheques ni descuento de cheques porque ahí se suma un poco todo eso y bueno son elecciones cada uno va por el camino que más le gusta que se siente cómodo y nuestra empresa bueno tiene tiene este este método ¿y han montado sobre alguna tarjeta de crédito alguna tarjeta propia o ese tipo de beneficios o es absolutamente transaccional de dinero y dinero no tarjeta de crédito no la tarjeta de crédito es mucho más complicada como yo te decía antes en su momento yo trabajé en la empresa de mi padre antes de de trabajar por mi por mis propios medios ahí sí había una tarjeta de crédito lo que pasa que es otro trabajo es otra infraestructura que no tiene nada que ver con esto ahí sí ya pasas a depender del banco central este en un montón de cosas es un tema mucho mayor es otro tipo de inversión seguramente vos lo 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 conocés porque sos profesional de eléctrica hace muchos años de estar pero en un momento había una empresa de ropa se llamaba Johnson la marca Johnson y y había lanzado y ellos daban préstamos después sacaron Johnson efectivo y después Johnson efectivo porque tenía una tarjeta de beneficio la tarjeta de beneficio se transformó en crédito para consumo exacto en sus locales nada más pero después empezaron a dar préstamos para todo o sea como préstamos para consumo y había y tenían varios locales de Johnson efectivo y después de eso lo montaron sobre cabal creo que era la tarjeta de crédito hicieron un acuerdo con cabal entonces le daban montaron a Johnson efectivo cabal pues había hecho un acuerdo no sé no sé qué tipo así fue ahí ya se me escapa a mí pero creo que bastante alineado era así lo conocés así fue Diego me preguntaba recién por el tema de los préstamos para pymes son líneas totalmente distintas o sea para esto hay un mercado enorme fíjate que hace muchos años ya que muchas empresas se dieron cuenta que el negocio es la financiación tenés el tema de la parte de electrodomésticos Fravega Garbarino y todo ese tipo de empresas en realidad ya no venden electrodomésticos lo que hacen ellos es vender financiación esta es la verdad lo que pasa que ellos tienen sus propios productos y artículos para poder ejercer la financiación eso es bárbaro nosotros no yo tengo que salir a buscar comerciantes como te decía antes casas de deportes de ropa de celulares zapatillerías para bueno lograr un convenio y que ellos trabajen con nosotros pero la verdad que ahí también estaba Johnson Johnson lo primero que se dio cuenta es que podían financiarse sus propias ventas después también alargaron el efectivo como decías vos pero como hay para que Diego vea hay un negocio enorme con esto y nosotros preferimos mantenernos en esta línea de créditos que es la que nos sentimos cómodos claro es una es una después el negocio financiero digamos terminó siendo muchísimo más importante como decís vos que de la ropa misma que tenían un montón tenían varios locales que se yo pero era más rentable el negocio financiero no tengas ninguna locales por todos lados chiquititos Johnson efectivo ir a despachar exactamente eso era mucho más negocio que vender ropa y después no lo vi más así que no sé si no sé qué pasó en el mercado no ellos estuvieron hasta que se retiraron eran chilenos y se retiraron del país claro no bueno pero bueno estaba bien orientado por lo que veo con la info es así sabés un montón por lo que veo sabés demasiado no 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 si estaba bien orientado por el guion como fue Johnson el camino del emprendimiento está perfecto es que aprendo de ustedes acá pensá que tenemos cuatro años en el programa yo no sabía nada hasta que empecé a hacer el programa de radio y suerte que está Ricardo y Diego que ven en la palanca y todos los número uno como vos que dos entrevistados por día más los expertos que son los panelistas más los expertos de otros países más que uno aprende mucho ya veo sí así que bueno vamos con todo y bueno ¿cuáles son los próximos pasos? antes de que se nos cubren el programa pero digo ¿cuáles son los próximos pasos Diego? como para para ver dónde te vamos a hacer un tackle dentro de un tiempo a ver si nos cumpliste vos estás queriendo saber dónde tenemos pensado abrir sucursales no no bueno decime será abrir X cantidad de sucursales no me digas dónde vos decís lo que vos quieras acá no le pedimos nada nadie que nos quiera no está todo bien sí tenemos pensado por ahí este año una o dos más también lleva un esfuerzo logístico no somos una gran empresa es una pyme hay que ocuparse de todo hoy puntualmente todos sabemos que no hay materiales no hay materia prima tanto para mano subursal como para un montón de cosas así que no sé si nos va a dar para dos pero bueno una tenemos ganas es también en la pampa en otra localidad no Santa Rosa pero en la pampa y como te dije antes el 2023 bueno veremos todos sabemos que falta mucho es un año electoral tiene que pasar mucha agua bajo el río todavía nadie sabe lo que puede pasar en el 2023 así que no no proyecto para el 2023 por ahora muy bien muy bien bueno la verdad que muchísimas gracias por participar bueno gracias Ricardo también y Diego como Diego Nunes perdón porque hay muchos Diegos como siempre pero a Diego de Agil Peso deseamos lo mejor y que se cumplan esas metas que se han puesto digamos vamos a decir exigentes por lo que implica el movimiento del país la instalación todo que es justo el mercado de préstamos la actualización constante y no errar en nada por capitales propios de una empresa familiar debe ser todo un desafío esperemos gracias a vos Juan y la verdad que el desafío es ese nosotros yo siempre lo pienso que cada vez que se abre una sucursal son una cantidad de gente de familias que uno le da trabajo la verdad que ese es un gran desafío en este país ese es un tema se le da trabajo a 4 o 5 personas que son 4 o 5 familias eso es lo que podemos hacer nosotros más bueno desde nuestro lugar hacemos lo que podemos es muy satisfactorio todos los meses poder pagar por suerte los sueldos a toda la gente los empleados hay casi 20 personas y bueno son 20 familias que uno tiene la responsabilidad ¿no? totalmente la verdad que es todo un desafío y como decís vos llegar a a fin de mes y poder pagar a mí me gusta decir veo los costos fijos de mi compañía me acuesto a dormir el 31 me levanto el primero con menos menos cuánto hay que cubrir este mes así que eso es todo es todo un desafío y nos pasa a todos los que somos pymes o emprendedores y la verdad que los que llevamos la empresa en el ADN porque a diferencia de las multinacionales obviamente que vienen inversiones afuera girales desinvertir argentina invertir porque por 4 años le va mal entonces ponerle tanto nosotros que sale como decimos del presupuesto familiar es todo un desafío y bueno es un lujo también escucharlos es así es así te agradezco muchísimo Diego un gran abrazo a vos Juan y gracias por participar bueno Diego Lunes y Ricardo Chicorino lo mismo a todos los que suerte Diego suerte suerte para todos y a todos los que nos ven y nos escuchan como siempre ya saben este jueves tenemos mujeres generadoras en LinkedIn Live como todos los jueves tenemos los LinkedIn en vivo no se pierda el site Evite News nuestro diario digital y bueno y el canal de podcast que ya saben mujeres generadoras perdón ideas generadoras bueno nos vemos y nos escuchamos saludos a la audiencia también muchas gracias por favor sí señor nos vemos y nos escuchamos la próxima semana lunes de 18 a 20 horas como siempre en esto pedimos a llamar generadores TV muchísimas gracias gracias chau